Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros del proceso de publicación de vuestras aplicaciones Android en la tienda de aplicaciones de Google Play. Como sabéis o como os podéis imaginar, es la tienda de aplicaciones Android por excelencia. Existen algunas otras, pero sin duda, si queréis tener descargas y dar visibilidad a vuestra aplicación, es prácticamente obligatorio publicar vuestra aplicación en Google Play. Entonces, os voy a empezar por los requisitos. Lo único que necesitáis, básicamente, es tener una cuenta de Google y luego daros de alta en la consola de desarrolladores de Google Play, que es la que veis en pantalla, la dirección developer.android.com, y con esto accederíais a la consola. Entonces, tendríais que, si no tenéis una cuenta, tendríais que crearla. Yo, en mi caso, ya la tengo. No voy a hacer este proceso porque tampoco es simplemente seguir los pasos de Google. Es obligatorio tener la cuenta de Google primero creada y luego ya venís a la consola y podéis empezar el proceso. Tiene un coste. Tiene un coste de 25 dólares que os va a pedir Google. Este precio se lo vais a pagar a Google. Es un pago único que solo tenéis que hacer una vez en la vida para daros de alta. Y esto ya os da derecho a publicar todas las aplicaciones que queráis sin ninguna comisión extra y sin tener que renovar la cuenta anualmente. Entonces, vuestra cuenta podéis publicar y actualizar todas las aplicaciones que queráis. Y siempre una cosa importante es que tenéis que cumplir las políticas de Google en cuanto al contenido que subáis a las aplicaciones, etc. Porque si hacéis algo que infringe las políticas de Google, pues os podrían cancelar la cuenta. Pero si lo hacéis todo correctamente, tendréis, con esos 25 dólares, tendréis cuenta para años. Entonces, bueno, solo necesitáis esto. Y lo siguiente sería, bueno, a ver, que ha acabado la aplicación. Yo no voy a hacer hoy la aplicación, ya tengo una creada. Entonces, os voy a explicar simplemente el proceso desde que ya la habéis terminado hasta cómo subir la aplicación en Google Play. Bueno, si estáis en Moving Cube, ya habéis terminado la aplicación, la habéis editado, habéis hecho todas las pruebas que queríais para ver si quedaba bien. Entonces, el último paso sería venir al de finalizar o al de publicar, que es el cuarto botón este de arriba del menú horizontal. Vinéis a publicar y, como sabéis, lo primero que tenéis que hacer siempre es publicar en Moving Cube. La versión de Android, para poder activarla, teníais que publicar aquí con el botón de finalizar y publicar. Y esto os generaría la versión de Android con los cambios últimos que hayáis hecho. Tenéis esta dirección de aquí, que si la distribuís donde sea, pues cualquiera con esa URL se podrá descargar la aplicación. Y, pero bueno, esto no es lo que os va a servir para Google Play. Importante, en Google Play, como contaré, tenéis opciones de poner vuestras aplicaciones gratuitas o ponerlas de pago. Si las ponéis de pago, sería importante que nos escribierais para que os desactivemos esta URL de aquí, porque si no la gente se las podría bajar gratis desde moviq.mobi. Entonces, eso no es lo que queréis porque os estaríais haciendo competencia. Entonces, para publicar en Google Play, ¿qué necesitáis hacer en Moving Cube? Pues desde esta parte de publicar, tendréis que venir al segundo botón de arriba, al de Android Markets. Pincháis aquí. Y aquí lo único que tenéis que hacer es, veis aquí que pone descargar APK. Este es el archivo que necesitáis. Bueno, y luego tenéis esta parte de aquí de políticas, que estas, como veremos luego, también las podéis utilizar si queréis. Entonces, descargáis el archivo APK. A ver, es aquí a descargar. Y aquí nos da un consejo, que es que cuando nos salga esto del app signing en Google Play, lo tenemos que ignorar. Tenemos que dar a opt out, como veremos luego. Entonces, descargamos. Lo que, en lugar de un archivo APK, se nos va a descargar un archivo zip, que dentro tiene el archivo APK. Esto se hace así porque, por lo visto, algunos ordenadores, como el APK es un tipo de zip, entonces al descargarlo se descomprimía, era un follón. Entonces, bueno, tenéis el archivo APK y este es el que tendréis que descomprimir y obtener el archivo APK dentro. Es lo que voy a hacer. Bueno, ya tengo aquí descargado el archivo zip. Lo que voy a hacer es descomprimirlo. Lo voy a extraer. Vale, me ha descomprimido esta carpeta. Y este sería el archivo .apk que necesitaremos ahora luego para poder subir la aplicación a Google Play. Nos vamos a nuestra consola de Google Play. Como veis, yo ya tengo muchas aplicaciones publicadas. Si no habéis publicado nunca, esta pantalla os saldrá vacía. Pero tenéis aquí el botón de crear aplicación. Entonces, tenéis que primero empezar el proceso para crear una aplicación en Google Play. Le dais al botón. Elegís el idioma por defecto. En este caso, bueno, mi aplicación es en español. Se trata de una aplicación, esto no es importante, pero es una aplicación con refranes en español. Bueno, pues, le tenéis que dar el título en ese idioma. Para poder publicar la aplicación tenemos algunas secciones que son obligatorias. Como veis, aquí en la parte de la izquierda tenemos un menú con todas las cosas que podemos rellenar sobre nuestra aplicación. Y veis que hay algunas que tienen un circulito gris. Estas son las obligatorias. Entonces, cuando las tengamos rellenas, nos saldrá el iconito este en verde. Entonces, eso quiere decir que esa sección ya está rellena. Vamos a empezar por la de la descripción de la aplicación, la del material descriptivo de la aplicación, que sería esta del Store Listing. Entonces, aquí esta sección es súper importante, porque esta es la que va a ayudarnos a posicionar nuestra aplicación en Google Play. Aquí va, esto no sé si sabéis lo que es el SEO, supongo que lo habréis oído mucho en las páginas web, que eso quiere decir cómo confeccionas una página web para que luego cuando alguien busca en Google te encuentre. Pues aquí en las aplicaciones tenemos lo que se llama el ASO, A-S-O, que sería el App Store Optimization. Que sería la optimización de vuestra aplicación para que cuando alguien busque en Google Play algo, vuestra aplicación tenga prioridad. Entonces, para eso tenéis que jugar con las palabras clave, con el tipo de imágenes que ponéis, todo, para que os ayude a aumentar las descargas. Esto normalmente es el paso que la gente, como lleva varios días haciendo la aplicación, este paso lo quieren acabar muy rápido, solo para salir al paso. Cuando en realidad este es un paso clave, tenéis que invertir tiempo en hacer una buena descripción de vuestra aplicación, en elegir bien todas estas cosas. Porque esto os ayudará a tener descargas. Y en este caso, como esto es prácticamente un ejemplo, no voy a hacerlo mucho, pero bueno, luego sí que es recomendable que cada semana, cada mes, regalgáis un poquito la descripción en función de lo que veáis que funciona mejor y esas cosas. Yo voy a poner una descripción muy cortita, pero esto no es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Yo solo quiero, bueno, primero te ponéis la descripción corta, luego la descripción larga, por ejemplo. Aquí es muy importante, pues eso, poner muchas palabras clave, repetirlas. Ya haremos algún vídeo sobre ASO, hoy no quiero entretenerme mucho. Luego tenemos por un lado eso, las descripciones, que aquí es donde tenemos que trabajar las palabras clave. Y luego tenemos los iconos de la aplicación. Ahora Google ha empezado a hacer ciertas restricciones. Aquí tenéis información sobre las medidas que tienen que tener los iconos, las recomendaciones, etc. Yo ya tenía algunos preparados, entonces aquí tengo mi icono. Esto lo he hecho bastante rápido y simple, pero simplemente lo arrastráis sobre la cajita. Lo que os dice aquí Google, esto es importante, que no tenéis que tener fondos transparentes en el icono. Eso lo han cambiado recientemente. Y ahora aquí otra parte importante, los screenshots, los pantallazos de vuestra aplicación. Aquí tenéis para teléfono, para tablet, para Android TV, y que no es el caso, MovinQ no es compatible todavía con Android TV o para smartwatches. De momento, lo normal es que pongáis para teléfono y para tablet. Es importante también que utilicéis para tablet los formatos apropiados, porque aunque los screenshots no os van a ayudar a que la gente encuentre vuestra aplicación, también son muy importantes porque os van a ayudar a que cuando alguien visita vuestra página en Google Play, le podáis atraer o motivar para que descargue vuestra aplicación. Entonces, yo voy a subir unos screenshots muy sencillitos. Podéis coger varios y arrastrarlos. No sé ni la verdad ni el contenido, pero yo los voy a simplemente poner. Los podéis arrastrar aquí. Podéis poner hasta 8. Y es recomendable que utilizáis los 8. Tened en cuenta que hay mucha gente que no lee. Entonces, cuando vean la página de vuestra aplicación, se van a fijar muchísimo en los pantallazos. Y si les atrae lo que ven, se la descargarán o empezarán a leer la descripción. Aquí podéis cambiar el orden y ponerlos primero el que más queráis conveniente. Entonces, yo he puesto pantallazos que son simplemente capturas de la aplicación. Pero es recomendable, habréis visto en algunas aplicaciones, que ponen el screenshot dentro de la imagen y arriba ponen texto abajo. A veces lo ponen dentro de un móvil. Esto se hace para capturar mucho la atención del usuario y que pueda estar más motivado a descargar la aplicación. Hay algunas herramientas. Creo que era DaVinci... A ver... Screenshots, a ver... Sí, DaVinci Apps. Esta, me hablaron de ella el otro día. Tiene buena pinta o no la he utilizado. Haremos algún vídeo enseñando cómo funciona. Pero si veis aquí, en templates... Estos son los screenshots tal cual os podéis editar. Vosotros subís el screenshot y ellos ya dan plantillas para que lo tengáis mucho más apañado. Y la verdad es que de precios andan bastante bien. Tienen una versión gratuita que si solo vais a publicar en Android, con el plan gratuito lo tenéis cubierto. Entonces, bueno, yo voy a subir hoy solo para teléfono. Podéis subir para tablet, os lo recomiendo también. Y luego voy a subir estas imágenes que también son obligatorias las dos primeras. La de características, que esta sería la que se queda como portada en vuestra página de Google Play. Yo tengo esta. Tiene que ser de 1024 por 500 píxeles en PNG o en JPG. Y luego tenéis esta, que no estoy seguro muy bien dónde sale, pero también es obligatorio subirla, que es de 180 por 120. Estas serían todas las imágenes obligatorias. Cuando hagamos compatibilidad con Android TV, pues también tenéis que subir el icono de Android TV. Esto parece que tarda un poquito más. No sé por qué. Luego hay otra cosa muy recomendable también, que es el vídeo descriptivo. Esto está demostrado que las aplicaciones que tienen un vídeo, cuando, si habéis visto en Google Play, a veces vais a descargar una aplicación y sale un vídeo arriba, que os la describe. Está demostrado por Google que las aplicaciones que tienen un vídeo tienen más descargas. Consiguen hacer que la gente, que el porcentaje de gente que descarga la aplicación una vez han visitado vuestra página sea mayor. Con lo que vale la pena, de verdad, invertir tiempo en hacer este vídeo. Tendríais que subirlo a YouTube y coger la URL del vídeo y pegarla aquí. Yo en este caso, en este ejemplo, no he creado ningún vídeo, pero debería haberlo hecho. Esto no sé por qué no acaba de subir. Y luego, más cosas que tenéis. Aquí abajo tenéis la categoría de vuestra aplicación. También es importante que elijáis la categoría adecuada, para que cuando alguien entra en una categoría es porque busca aplicaciones de esa categoría. Si se encuentra con vuestra aplicación en una categoría que no es la que buscan, ignorarán vuestra aplicación. En este caso, es una aplicación. O sea, el tipo de aplicación, si es juego o aplicación, y luego la categoría. Bueno, en mi caso podría ser educación. Es de refranes. Y esta es una cosa nueva también. Las etiquetas o los tags. Aquí, si le dais al botón, no me deja abandonar todavía porque dice que está subiendo el icono este, que no sé qué pasa con la imagen. Voy a borrarla y voy a subirla otra vez. A ver si hay algún problema. Vale, ahora sí que se ha subido. Vale. Bueno, ahora, claro, para añadir los tags se va a ir a otra pantalla. Entonces, os pedirá que guardéis primero. Entonces, antes de eso voy a explicar otra cosa que es importante, que es los idiomas. Como he hecho al principio, he cogido español por defecto, pero debería, si mi aplicación va dirigida a otros países donde se hablen otros idiomas, es muy recomendable poner también la descripción de la aplicación, el nombre, el título y los pantallazos en esos idiomas. Porque si yo lo pongo solo en español y luego llega alguien de Italia que no sabe español, pues no va a entender lo que pone, entonces no se la descargará. Como mínimo deberíais ponerla en inglés. Google va a hacer traducciones automáticas, pero como ya sabéis, no son demasiado buenas. Entonces, si vosotros ponéis el contenido en ese idioma, es mucho más recomendable. De hecho, Google va a hacer traducciones de los textos, pero no de las imágenes. Entonces, venís aquí a gestionar traducciones. Podéis comprar a Google traducciones o podéis añadir vuestras propias traducciones. Aquí elegís el idioma. Por ejemplo, puedo poner inglés. Y la voy a seleccionar. Ahora que ya tengo dos idiomas, veis aquí que me aparece esto. Aquí me dice el idioma que tengo activo en este momento. Por eso se me han vaciado los textos. Y desde aquí podría cambiar de idioma. Pues ahora tendría que rellenar. Por ejemplo. Vale, tendrías que poner todos los textos. Learn Spanish is by learning some of the most popular in Spanish. Ya tendría las descripciones en estos dos idiomas. Y ahora, si os fijáis, los iconos se me han quedado y las imágenes así un poco transparentes. Esto quiere decir que podéis utilizar las imágenes por defecto, del idioma por defecto. O si queréis hacer pantallazos específicos o iconos específicos para el idioma que estamos editando ahora, podríais también subirlos aquí. Y los arrastráis y así esos sustituirían a los del idioma por defecto. Como os decía, esto también es muy recomendable si tenéis la aplicación en varios idiomas. Yo no lo voy a hacer por no entretenerme más. Lo que voy a hacer es seguir. Así que deberíais poner aquí vuestro email de contacto. Es obligatorio. Si no, no os permitirá grabar Google. Necesitaréis poner un email de contacto aquí. Y os aviso que este email será público en vuestra página de desarrollador de Google Play y aparecerá ese email. Por si algún usuario tiene algún problema con la aplicación, os podrá contactar a través de ahí. Yo pongo aquí uno de ejemplo que no es real, pero bueno, supongo que lo comprobarán. Luego lo cambiaría. Y luego otra cosa importante que ahora es obligatorio es la política de privacidad. Si no utilizáis nada en vuestra aplicación que pueda utilizar cosas sensitivas, o sea, información sensible, podríais apretar aquí y entonces no se subirá política de privacidad. Pero la verdad es que a día de hoy, como todas las aplicaciones, si ponéis publicidad o si utilizáis notificaciones push, que entonces se activa Analytics, sí que va a haber cookies y cosas así en las aplicaciones. Entonces es muy importante que utilicéis políticas de privacidad. MovingCube, como os decía antes, os recomienda estas. Podéis utilizar estas, que si voy a abrirlas en el navegador, son unas condiciones estándar de esta página myupterms.com. Aquí tenéis unas muy estándar. Si os vais directamente a myupterms, aquí podéis elegir, tenéis varias. Si son para las genéricas o si son para iPhone, te pondríais estas, o las de Google Play. Entonces os sale esta URL. Estas son unas más antiguas. Creo que si ponéis aquí un 100 en lugar de un 1, pues os salen más simplificadas. La verdad es que asustan menos y cubren la actualidad de MovingCube. Entonces las ponéis aquí y ya está. Con toda esta información, ya podríais darle a grabar draft. Y ahora veis que se nos ha puesto en verde la sección de Google Play, de la página de Google Play. Entonces una vez ya lo hemos hecho, ahora nos iríamos a la parte de las tags, de las etiquetas. Aquí tendríais que añadir a cinco etiquetas que queráis. Podéis buscar, por ejemplo, bueno, sería language, a lo mejor, language education. A lo menos learn. No. Bueno, tendríais que elegir entre esta lista, no sé cuál, a lo mejor literatura, enciclopedia. Vale, cuando yo recomiendo utilizar las cinco. Bueno, no veo, intentaría poner las parecidas. Bueno, no sé si pongo, a ver. No, no me deja añadirla. Tiene que ser una de estas aquí abajo. Bueno, arte, podríamos decir. Comunicación, vale, por ejemplo. Vale, ya tendrían mis cinco tags y una vez las tenéis, pues ya podéis devolver. Esta no va a marcar en verde ninguna sección, pero bueno, simplemente os las va a añadir y ya está. Vale, el siguiente paso, podríamos ir, a ver, no tenéis que seguir esto en un orden concreto. Yo voy a dejar para el final lo que es la subida de la APK. Es quizá de lo más importante, pero lo voy a hacer. No, mentira, no lo puedo dejar para el final porque para algunas de estas secciones voy a necesitar el APK. Creo que para el content rating o alguna de estas voy a necesitar el APK primero. Entonces, bueno, voy a ir a esta de precio y distribución. En mi caso, le voy a decir que es gratis. Y aquí tenéis que elegir los países donde la queréis publicar. Por defecto, está no disponible en estos países y tendréis que coger solo los países donde la queréis publicar o en mi caso voy a coger todos. No es recomendable si tenéis una aplicación, eso por ejemplo, que solo es para un público estadounidense, a lo mejor no tiene sentido publicarla en otros países porque la gente que no, qué sé, a lo mejor es para alguna emisora de radio que solo está disponible en ese país y fuera no funciona. Si alguien se la descarga en otro país y no le funciona a la aplicación porque el contenido no es apto para ese país, lo que a lo mejor hacen es poner una mala nota a la aplicación y entonces eso luego nos afectaría las descargas. Entonces, si nuestra aplicación va a ser focalizada solo a un país, es importante que solo elijamos ese país. Yo en este caso, como me da un poco igual, lo voy a coger. Luego, si nuestra aplicación, que vamos a monetizarla con publicidad, es importante que elijamos aquí que sí, que tiene aplicaciones. Si no ponemos las cosas bien y, por decirlo así, mentimos, Google nos podría penalizar la aplicación e incluso cancelárnosla. Con lo que es importante ser muy preciso en estas cosas. Luego aquí, en las características de dispositivos, no vamos a seleccionar ninguno. Luego, en lo de programas de usuario, no es ni para Daydream, que son las gafas de realidad virtual, ni esto, no sé lo que es. Esto es nuevo. Para escuelas y organizaciones que utilicen Google, en nuestro caso no lo vamos a activar. Y estos son los consentimientos que tenéis que decir de vuestra aplicación. Si no queréis que Google lo promueva, pues, lo marcaríais aquí. En este caso, no tiene mucho sentido. Y luego tendríais que decir si la aplicación, a ver, ¿por qué no me deja? Vale, tendríamos que decir si cumple las guías de contenido de Google. Pero no me deja lo que decía antes. Fijaros aquí que pone que debemos subir un APK antes de poder seleccionar estas casillas. Por lo que, aunque le dé aquí a grabar, no se me va a marcar todavía el botoncito verde. Así que, casi que voy a subir ya el APK, el archivo APK, y así podremos terminar las otras secciones. Para añadir el APK, venís aquí a App Releases. Y esta es la sección desde donde vamos a gestionar las versiones de nuestra aplicación. Tenemos la... Prácticamente, como si hacéis aplicaciones como WinQ, no vais a hacer versiones beta ni alfas ni nada. Entonces, directamente tenéis que venir aquí a la versión de producción. Le dais aquí a gestionar. Y aquí lo primero que tendríamos que hacer es crear una primera versión de producción. Le dais a crear versión. Entonces, este es el mensaje que nos decía antes Google. Es importante que aquí le deis al opt-out si hacéis aplicaciones como WinQ. Esto es porque Google ofrece la posibilidad de que sean ellos los que firmen las aplicaciones. Con esto optimizan un poco el tamaño de la aplicación porque se ahorran en el no poner algunas librerías. Pero si hacéis aplicaciones en WinQ, es muy importante en WinQ ya las firma. Tenemos un certificado. Entonces nosotros firmamos las aplicaciones. Con lo que si le dais a continuar luego vais a tener problemas y no vais a poder acabar el proceso de publicación. Entonces es importante que aquí le deis a opt-out. Le dais que sí, que estáis seguros y ya está. Entonces ahora solo tenéis que coger el APK que habéis descargado antes de WinQ y arrastrarlo aquí. Bueno, ahora mientras se sube a continuación lo procesará Google y nos dirá si es correcto el archivo. A veces nos puede dar algún error de si el nombre del paquete ya existe porque ya lo habíamos subido como otra aplicación o porque la versión que estamos subiendo ya existe. Si queréis hacer un update es importante que volváis a publicar en MovieQ para que suba el número de versión. En este caso parece que todo ha ido bien y aquí vemos nuestro APK. Aquí el número de versión. esto podemos dar un nombre nosotros si queremos luego acordarnos mejor y aquí podríamos poner una descripción de lo que es nuevo en esta versión. Si es la primera versión no salen los idiomas que habíamos seleccionado antes pues podríamos decir por ejemplo nuestra primera versión por ejemplo primera versión o muy pronto actualizaremos no sé algún mensaje que queramos dar le damos a guardar y como veis ya nos ha salido en verde la marquita esta de la derecha y ahora el siguiente paso sería darle a revisar la deis a revisar vale y al darle a revisar fijaros que pasa nos dice que hay un warning y vale con nuestro archivo un warning es una como una advertencia no es un error si nos diera error no podríamos seguir pero si nos daba warnings o advertencias entonces sí que vamos a poder seguir publicando simplemente pues puede ser alguna recomendación vamos a decirle que la queremos ver y lo que nos está diciendo es que nuestro APK no está optimizado esto es precisamente relacionado con lo de la firma de antes os decíamos que Movincube ya firma las aplicaciones hay otra modalidad de subir aplicaciones en Google Play que es no firmarlas subir lo que le llaman el App Bundle y entonces cuando la generamos no le metemos las librerías dentro y luego se las pone Google pero esto simplemente es porque así pesa menos y utiliza librerías que ya están en los teléfonos pero esto no es compatible entonces ignorar totalmente esta advertencia porque no influirá para nada en vuestra aplicación simplemente le dais a cerrar simplemente ignorar esta advertencia le hemos enviado a revisar no podemos todavía publicar pero por qué porque nos faltan algunas secciones por rellenar hasta que no tengamos en verde lo que os decía antes estas secciones no vamos a poder enviar nuestro APK a producción entonces vamos a ahora que ya tenemos subido el APK podemos rellenar el resto sin problemas vamos a seguir con la que ya habíamos empezado la precio de distribución y solo nos quedaba marcar estas que cumplimos las guías de contenido y las leyes de exportación a Estados Unidos le damos a guardar y ahora la de precio y distribución ya se nos ha puesto en verde y solo nos quedan estas dos content rating que es para decirle la valoración de edad de nuestra aplicación lo primero que tenemos que hacer es poner una dirección de correo mi email arroba mi servicio esta es ficticia pero bueno ahora ahora servirá no sé la verdad es para que la piden pero supongo que si algún gobierno se quiere quejar pues se utiliza en esta dirección lo normal es que pongáis la vuestra la de contacto estoy poniendo aquí porque como es un vídeo de demostración y ahora tendréis que contestar este cuestionario tendríais que decir qué tipo de aplicación es la vuestra si es educacional como es el caso seleccionará esta si fuera un juego si fuera alguna otra cosa entonces en base a lo que hayáis elegido os vais a hacer unas preguntas si la aplicación incluye material violento aquí yo no sería tan sincero aquí yo sería más exagerado porque en el caso de que queráis monetizar la aplicación con publicidad el tema es que si ponéis publicidad entre la aplicación esa publicidad no vais a poder controlar siempre el contenido entonces a lo mejor os ha dado algún anuncio de algo de citas o de algún juego violento y cosas así entonces aunque vuestra aplicación no sea violenta para evitar que luego Google nos pueda cancelar la aplicación porque de repente ven un anuncio de algo violento y entonces nos la cancelan porque hemos dicho que no es violenta yo recomiendo siempre intentar buscar una valoración de 16 a 18 y así os cubrís un poquito en salud entonces puede se puede ver el material pues sí oye aunque sean refranes pues no que no es gore y sobre texto escrito por ejemplo sexualidad pues oye a veces pues hay anuncio de citas normalmente no serán muy explícito decimos que no lenguaje lenguaje ofensivo pues bueno aquí podríamos decir que no que sí bueno es demasiadas preguntas le voy a decir que no hay hasta sustancias controladas bueno aquí lo que os decía rellenarlo en base a vuestro criterio pero intentar que la valoración final sea de una edad mínimo 16 o algo así ¿permitimos a los usuarios cambiar? no ¿se comparte la localización? no ¿puedes irte a comprar? no vale cuando ya hayas rellenado todas las preguntas le dais a guardar cuestionario y calcular valoración o el rating y aquí nos ha dicho bueno mira nos ha dicho que es para tres años en la mayoría de países no sé yo si se han equivocado mucho que pero bueno le decimos aplicar rating y ya está ya tenemos en verde entonces ahora si veis que os ha salido una valoración y queréis que sea de más edad podéis añadir uno nuevo y ya está y ahora solo nos quedaría el último el del contenido de la app aquí tenemos que dar si bueno para establecer la audiencia objetiva le damos a empezar y aquí mira bueno aquí podemos seleccionar el año pues podemos coger 16 este target de aquí aunque nuestra aplicación vaya a ser para menores pero ya os digo que es mejor si lo ponéis así y bueno aquí podéis leer lo que os dice si es una aplicación para familias y tal también podríais intentarlo intentar cumplir las leyes de privacidad y todo eso le dais a siguiente y appeal to children bueno que si vuestra aplicación podría parecer que es para niños aquí podríais decir aquí siempre es mejor intentar no hacer cosas para niños salvo que sea lo que queráis específicamente y no vuestro objetivo no sea monetizar con publicidad porque si es para niños no vais a monetizar muy bien con publicidad antiguamente sí porque los niños clicaban por error pero ahora Google ya no quiere eso y además quiere restringir el tipo de anuncios a los niños y también por temas de privacidad y tal o sea que es mejor intentar no hacer muchas para niños vale le dais a submit y ya está vale ya tenemos todo en verde los cinco pasos entonces ahora solo nos queda ir a up releases editamos la versión de producción ahora aquí tenemos nuestra versión de antes la 7 y aquí ya bueno le volvemos a dar a revisar nos va a dar el warning de antes la advertencia pero ya os digo que la tenéis que ignorar y ahora veis que este botón ya se nos ha puesto en azul entonces solo nos quedaría pinchar en él y cuando le deis a confirmar vuestra aplicación ya se va a lanzar a a Google Play y ahora durante bueno puede tardar unas horas un día depende ahora el equipo de Google la revisará y cuando acepten la aplicación pues ya estará disponible en Google Play aquí en este botón de la derecha bueno si extendéis esto tendréis información aquí os dice que está pendiente de publicación cuando ya esté publicada aquí os dirá que está publicada y si volvéis al menú de aplicaciones aquí la podréis ver y lo mismo aquí os informa del estado vale bueno y con todo esto ya tendríamos resuelto el tema de publicar nuestro APK de MovinQ aunque valdría este tutorial valdría para cualquier otro APK aunque no estuviera hecho con MovinQ pero bueno estamos hablando de MovinQ y de los APK de MovinQ con esto ya la podríais publicar y ahora el siguiente trabajo que es el más costoso sería estar encima de la aplicación revisar si las descripciones que hemos puesto son las apropiadas hay herramientas ya hablaremos otro día de herramientas de ASO para asegurarnos de que utilizamos las keywords o las palabras clave adecuadas en nuestras descripciones teníamos que estar encima y revisando promocionando en redes de publicidad y todo con el objetivo de tener muchas más descargas y bueno esto es todo haremos pronto otro vídeo de cómo publicar para iPhone este es todavía más complicado y la gente le da muchos problemas pero entonces haremos pronto un vídeo para explicar el proceso así que nada suscribiros a este canal y así cuando lancemos nuevos vídeos pues estaréis os notificará YouTube y podréis estar informados de todas las cosas nuevas de los nuevos tutoriales de los consejos sobre el mundo de las aplicaciones las haz tú mismo ¿vale? pues nada nos vemos en el siguiente venga hasta luego